Muy buenas a todos mis humildes seguidores, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro y como siempre, y sean todos bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estamos aquí con mi amigo Feli Caps, que nos va a explicar qué es lo que vamos a hacer. El día de hoy haremos retos virales de internet, y todo lo que aparece acá es lo que vamos a utilizar para ello. Recuerden que si les gusta este tipo de video, solo tienen que apoyarlo muchísimo, compartirlo con todos sus amigos en todas sus redes sociales, y comentar aquí abajo. Así que, empecemos con este nuevo video. Bueno, vamos a tratar de empezar por el menos hueso, y vamos a empezar por el Chobiboni. ¿En qué consiste el Chobiboni? Pues consiste en que cada uno se va a tener que meter un malvahisco a la boca y decir Chobiboni. Y es de que ya no pueda meterse más malvahisco a la boca y decir Chobiboni. Entonces arranquemos. Bueno, eso se lo empiezo yo. Empiezo yo. Parece que compramos de los más grandes. No lo mase, no se los coma. No, pero este va a llegar, ya le voy a tragarme. Ya lo tiene en la garganta libre. Chobiboni. Chobiboni. A ver qué. Si no tiene hambre. Chobiboni. Chobiboni. Ya está encartado. Chobiboni. No se está haciendo trampa de él, lo está botando. Está robado, güey, se va a morir. No fue más de cara. No. Chobiboni. Ay, rico. Bueno, declaraciones del ganador. Chobiboni. Sigue el reto de la canela. Consiste en que con estas cucharas vamos a echarle así. Entonces, claro. Nos vamos a meter a la boca y el primero que tosa o la escupa pierde. Entonces, empecemos. Ya me está ahogando y no me lo metido. Entonces, ¿qué? ¿Te da cuenta de tres? Bueno. Tres. Dos. Uno. Agáñate. Tres. ¡Chobiboni. Puede, doede. Te quedaba. Otá uno. ¡Chobiboni. ¡Chobiboni. ¡Chobibemi. ¡Chobiboni. ¡Chobiblie. ¡Chobiboni. ¡Chobiboni. ganador van 11 bueno y ahorita para pasar esa canela vamos a hacer el reto del huevo pues en sí el reto del huevo no existe pero seamos sinceros en internet quién no se toma un huevo crudo el día de hoy vamos a inaugurar el reto del nuevo el reto del nuevo ah es más venas rico papá sale la canela tomemos los uno por uno no unse primero y por que primero en el caso ay que asco hoy mismo Alejo 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 ay hágale Jorge se me ha tomado la yera uy para por que haces eso no Entonces, como podemos ver, yo soy el ganador. Bueno, el siguiente reto se llama Whisper Challenge y consiste en que yo le voy a colocar la música a mi amigo pues a todo volumen y le voy a decir una frase, entonces tiene que tratar de adivinar qué es lo que le estoy diciendo. Obviamente, pues al colocarle todo el volumen no me va a escuchar. Entonces, comencemos. ¿Escucha? ¿Ah? Bueno, eh... Me hace la rayita, pa. ¿Qué? Me hace la rayita, pa. ¿Menci? No, no, no. Me hace la rayita, pa. Ay... Ahora repetir. Me hace... Me hace... ¿Me hace? La rayita, pa. ¿Qué? La rayita, pa. La ensalada... Galleta, pa. Galleta, pa. ¡Galleta, pa! ¡Ja, ja, ja! Me hace la rayita, pa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. Bueno, entonces el siguiente reto. Bueno, el siguiente reto es el Ice Ice Baby, que es similar al Choggy Bunny, pero en ese caso vamos a tener que meter unos hielos a la boca. Obviamente el que primero que no pueda decir Ice Ice Baby, pues pierde. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo es que era? Ice Ice Baby. Ice Ice Baby. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ice Ice Baby. Ice Ice Baby. Ice Ice Baby. Ice Ice Baby. ¡Cuidado con el aula de talleres! Ice Ice Baby. ¡Ja, ja, ja! No, pero este barrio de tatareta. ¡Aaay! 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 ¡No! ¡No me pierdas! ¡No! Uy, se me fue un hielo. El reto es siguiente, la botella chale. Consiste en que a mí estaré haciendo intentos, y el que lo logre hacer primero, gana. Vamos a apostar, ¿no? Mala, que da. Ay, que va. Ay. Bárner. ¿Eso yo? Hágalo, sí. Colóqueme la musiquita ahí, que ahí. Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Nooo Agale Nooo Que tristeza Agale Igual ganes, 2000 pesos, 2000 pesos Que hay para hoy Si que está así Si Un buen ataque nunca lo ha hecho Ah, 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 ah Pero mira, a ver Ah, es que la para otro lado Nooo Te he visto Usted va en un patacón Serio Hola Aoki ¡Revienta! No me rompió, 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 no, pero que una caña, menos mal con nuestro patrocinador Kroos va a poder utilizar todo nuestro código, el código Alemán Free es la tienda de Kroos, en cuenta Belén, ojalá Kroos lo vea porque no tenemos tres condebados 3, 2, 3, 2, 1 Uy, eso es muy bueno, comprenlo Uy, no Venga que me toca a mí Ay, ¿verdad, Ronnie? Como si hubiera ido a la ropa, como si hubiera ido a arriba con el strength del 31 Digo que vamos a ver que le hicieron por ahí 37 veces, es que uno tiene que tener la precisión correcta para que la cabeza entre Uy Uy, pasa esa pesadísima Bueno, dale, 3, 2, 1 No, ahí sí yo creo que murió Tremenda tula, bro Ya Ese probablemente sea el último intento Ojalá, o salga, o que no le rompa el condón Como es condón chidiado Como le rompió a tu papá 3, 2, 1 Me rompió Me rompió Me rompió Me rompió Me rompió Me rompió Otra vía 3, 2, 1 2 3, 2 3, 2, 3 2 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 Bueno, y si les gustó este video no olviden de suscribirse, activar la campanita para que no pierdan ninguno de nuestros videos, darle muchísimo amor y comentar acá abajo si quieren que volvamos a hacer estos retos y si quieren que mi amigo vuelva a aparecer. Recuerden que aquí abajo tienen todas sus redes sociales para que vayan y lo vean y en su canal de YouTube va a estar apareciendo un video con tomas añadidas a este video. Así que nos vemos en la próxima. ¿Tiene algo para decir? Nada, vea, como quedamos todos mojados, todos húmedos. Así que nosotros nos vemos en la próxima.